Para poder solventar los gastos de Marianita Martínez, que padece parálisis cerebral infantil, la familia de la pequeña comenzó a vender pulsaritas y otros artículos, todos realizados con mucho amor. Y a mí me encanta este negocio porque Mariana es una niña emprendedora de nacimiento, pero hay angelitos que le ayudan mucho, que son sus primas, que ahorita se las vamos a presentar porque ellas le ayudan a Mariana a que Mariana use sus dos manitas y que pueda hacer estas pulseras. A través de la página de Instagram y Facebook, El Corazón de Mariana, se puede ver en sus publicaciones el día a día de la pequeña y próximamente tendrá a la venta sus artículos en línea. Marianita es una niña de 7 años que nació de manera prematura, estuvo hospitalizada casi dos meses y sus padres no sabían lo que ocurría. No sabíamos ningún diagnóstico hasta que estaba pasando el tiempo y como al año y medio nos dimos cuenta que Mariana no estaba evolucionando igual que un niño a término. Entonces la empezamos a hacer, llevar a institutos, empezamos a llevarla con ciertos especialistas para que nos dijeran y ahí fue donde nos dijeron que tenía ella parálisis cerebral infantil. Todo este proceso no ha sido fácil en ningún aspecto, ya que Marianita necesita de muchos cuidados y atenciones especiales. Nosotros la verdad que día a día luchamos porque aparte de las terapias de Mariana, como les decía, es la nutrición, es el ir y venir, las necesidades de sus aparatos que no son nada baratos, son caros. Entonces queremos que ella tenga lo que ella llegue a necesitar. Destacó que Marianita llevará diferentes tipos de terapia por el resto de su vida, desde la física, ocupacional hasta la nutricional, las cuales son vitales para su desarrollo. Selena Leal platicó que han visto grandes avances en la pequeña y actualmente cursa el primer año de primaria en su escuela. Informo para Posta, Carla Omosigo.